La Corte Constitucional estableció que los menores a partir de los 14 años tienen la capacidad de consentir relaciones sexuales. Expertos señalan que no se consideraría un delito siempre y cuando sea entre adolescentes. Veamos la nota. La Corte Constitucional emitió un dictamen a través de su sentencia. Establece que a partir de los 14 años, los adolescentes tienen la capacidad de consentir una relación sexual. Dice que a partir de los 14 años, el adolescente puede consentir en la relación sexual sin que sea penalmente un delito, sin que sea considerado como una infracción de carácter penal. Así es. Pablo Coloma explica que la decisión abarca únicamente para las relaciones sexuales entre menores. Se trata de relaciones sexuales entre dos adolescentes de 14 a 17 años. No se trata de relaciones sexuales entre adolescentes y adultos, o un adolescente y un niño o una niña. Con la norma anterior se configuraba, por ejemplo, un delito, lo cual tuvo consecuencias. Y eso lo que ha hecho es que tengamos adolescentes acusados de violación y privados de la libertad, justamente por haber mantenido relaciones sexuales consentidas, lo cual es inconcebible, considerando que ningún adulto puede ser criminalizado por tener relaciones sexuales consentidas. Pero sí... Salim Zaidán, por su lado, cuestiona la decisión porque dice que ese cambio no era competencia de la Corte, sino de la Asamblea, pues se requería un debate más profundo con la participación de expertos. Yo no sé si nueve jueces de la Corte Constitucional pueden cumplir la concurrencia de 137 asambleístas que deberían discutir esta reforma con la participación de expertos, porque ustedes saben que el proceso de formación de la ley es muy complejo. Ahora que para valorar si el consentimiento en una relación a partir de los 14 años es válido o se encuentra viciado, se deberán analizar las circunstancias de cada caso y considerar, por ejemplo, que el consentimiento debe ser brindado de forma libre, voluntaria, autónoma, sin presiones, sin violencia, amenaza o coerción. Y si se determina que en efecto fue consentido porque se ha ejercido el derecho a decidir libremente sobre la vida sexual, entonces ahí no hay nada que sancionar. Informó Marilín Jaramillo.